¡Suscríbete! 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 Ya tú sabes. ¿Quiere decir que la luna es la venta de mi amor? No era sólo una mentira, oye mi pana, si no eras vos. Y abajo, triste y vacía, y orando una traición con amargura, por aquel que le decía que era su amor y su locura, y a la vida le he enseñado demasiado, cometeré tu color con interés, los amores que han venido te fallaron, y de raro me quedan en la promesa, y de raro me quedan en la promesa. El agua, que es muy vacía, y orando una traición con amargura, por aquel que le decía que era su amor y su locura, y ahora cuando retocar lo que he soñado, aprovechar la experiencia de la vida, que es muy vacía, y oando una traición con amargura, y el agua, que es muy vacía, y orando una traición con amargura, Que le decía, que era su amor y yo saburé Con el corazón de pasaje de la vida Pasaba y lo va a tener esta conversación A ver muchas de las orejas confundan Aunque mucho trate de inventar con ella Aunque mucho trate de inventar con ella Pasaba y lo veis que iba a ser Y ahora toda la canción, toda la verdad Que le decía, que era su amor Y su locura Que era su amor Y su locura Aterrizaje, aterrizaje, aterrizaje Aterrizaje, 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 aterrizaje Y ahora toda la canción, toda la canción 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 y ahora me voy a pedir Chipillo, mi paro, es bueno Así es, me muero en tu amor Hay que estar bien comprendida Las promesas le fallaron los errores de la bahía Ella va, y te nacía Cuando estés conmigo, pero ella juega Bajo esta comida, tremenda porquería Ella va, y te nacía Pero que mira, mira, mira Que linda va, a dónde, a dónde te llevaría Ella va, a dónde, 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 a Llorando, lloro a mí